Eso que hiciste con esa mujer de Dios, de hablarle de su parte íntima, de maldecir y de maltratar tanta gente. Jehová te va a salir del encuentro. Tiene niños, tiene familia. Esa joven yo la llamé y me dijo, pastora, yo no pude grabar, yo no pude ir a predicar ayer. Si hay alguna situación que hay que corregirle, ella es una niña. Nosotros somos gente vieja. Que estamos en el evangelio. Y no es así o el diablo que le ha abierto esa puerta a esa niña. Lo que hay que hacerla es cuidarla y encaminarla. Yo no puedo ensañarme en contra del ministerio de esa niña, porque quizá Dios la lleve más lejos que a mí. Es cuidarla. Y nosotros no estamos contentos. Y quiero decirle a los seguidores, porque usted ve a una persona con una ropa desahogada, que se vista como nosotros, no nos representan. Dios le bendiga a mis amados, Dios le guarde. Un beso y un abrazo a la distancia, pastora Kenia Fernández, ministerio para las naciones maná del cielo. Estoy detrás de cámara con mi amado pastor y esposo. El moreno que está más bueno, hermano. Hay alguna seguida que me ha dicho pastora, pero el moreno elegante. Sí, yo no me pongo celosa. Porque son mujeres hebreas, santas, pero tienen buenos gustos. Pastor, dígame, pastor, ¿de qué vamos a hablar? Yo quiero como entrar en una conversación. Yo de frente y usted detrás. Pastor, haciendo un panorama de las redes, ¿qué usted puede decirme de las redes? ¿Qué podemos decir? Yo entiendo, pastor, como que hay algo. La Biblia dice que todo me es lícito, más no todo me conviene. Porque hay cosas que se están dando, hermano. Entonces, yo entiendo, mis amados, que tenemos que tener manejo, hermano. Por eso hay personas que cada vez que ven estas cosas en las redes, dicen, me gustaría tener un programa, ir a las redes, pero veo el mal manejo. No sabemos si los cristianos somos de embosero. No sabemos si los cristianos son comediantes en las redes. No se sabe, hermano, porque las redes es algo tremendo y hermoso, pero hay que tener un nivel de cuenta, pastor Dionisio. Y es que no nos podemos dejar envolver en las redes. En las redes pasa lo que dice la Escritura, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Entonces, las redes siempre hay que tenerlas para llevar una palabra de esperanza, de amor, para edificar, no buscar. Porque la gente a veces dice, bueno, pastora, pero usted tiene una doble moral porque usted dice que las redes no se pueden utilizar como un medio de ganancia. Que un canal esté monetizado no es que tú lo usas como un medio de ganancia. Escucha, misterio. ¿Cuándo es que tú como evangélica utilizas? Porque vamos a hablar. El evangelio es fe, amor y esperanza, pero es algo que Dios mismo utiliza para bendecir a sus hijos. Ahora, una cosa es que Dios haya establecido. Yo tengo el canal en YouTube. YouTube tiene una política de monetización. YouTube me dice a mí que con mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción, ya yo empiezo a monetizar. Señores, yo no le estoy sacando dinero a nadie. Ese dinero se lo pagan las compañías a YouTube por el contenido y la vista. Es un sistema. Usted pastorea. Nadie que pastorea, hermano. Pastorea esperando pedir dinero. El pastorado es un llamado. Y tú en todos, en los primeros cinco o siete años de un pastorado, tú siembra, siembra. Después que si a Dios le place, tú puedes cosechar. Y yo le voy a decir algo. Yo bíblicamente y a la luz de mi vida no vivo directamente de un pastorado porque las ovejas que yo pastoreo son humildes. Yo no tengo 25 personas en mi iglesia y tengo ancianas con condiciones de salud. Ellas se cubren sus necesidades. Hay otras que son de escasos recursos que uno le ayuda, pero también ellas se cubren sus necesidades. Y para nosotros es un honor cuando uno puede bendecir. Es decir, yo le puedo decir lo que le diga aquí, pero usted puede venir aquí a André Bocachica. Yo lo invito a que usted vaya a mi iglesia. No predicamos lo que no vivimos. Pero si Dios le place la monetización del canal, eso es Dios. Pero lo más triste cuando un hombre de Dios desinversa los caminos de Dios y cuando una persona busca engagement, enganches para crear polémica, para que se le suba el algoritmo y para que suba el cheque no. Si yo dando una palabra pura, santa y sana, diciendo que Cristo cambia, que Cristo liberta, que Cristo transforma y lo hacemos de una manera normal, no importa el que hace que prospere Dios. Ahora, yo lo que no puedo hacer es un show mediático para generar. Entonces, hay que tener cuenta de lo que se filtra. Hay muchas cosas que están dando pena. Pastora, yo te he visto a ti porque yo le voy a decir algo. Y yo quiero poner en contexto a la gente. La gente piensa que los inconversos son neófitos, que los inconversos son niños, señores. La mala conducta de muchos cristianos ha hecho que muchos inconversos digan que que ellos no tienen credibilidad, no en el evangelio, porque el evangelio tiene credibilidad, sino en las personas con su conducta. Pastora, pero yo te veo que tú corriges cosas en público. Hay cosas que yo sé que yo no la corrijo en público. Lo que yo corrijo en público es lo que la persona ve en público. Hermanos, ¿cómo puede ser que yo para corregir una persona, yo tenga que entrar a una manera de irrespeto y a una manera de hacer bullying y entrar en un proceso de una denigración de una persona para yo defender una supuesta santidad? Para yo decir, hermano, y es que cómo yo me voy a dedicar a sentarme, a acechar todos los videos para yo empezar, porque yo no sé cómo es que hay personas que están en las redes, hermano, que viven tan pendientes a la vida del otro. Y hay una serie de cosas, hermano, que era como decía un creyente, y yo, el que no tenga madera para estar en las redes, que no esté. Pero si usted no tiene la madurez y la capacidad para bregar con las famas, si usted se quiere hacer famoso, métase a reguetoneros. Si usted se quiere hacer famoso, haga algo, pero no agarre el evangelio, hermano, para usted hacerse famoso diciendo basura y disparate. Todo este show mediático en la red empezó primero con un botón, después continuó con una sopita y luego terminó con un refresco. Mire la escala de la depravación, de dónde va este irrespeto de algunos cristianos que se hacen portar la verdad. Yo le quiero preguntar al pastor Dionisio Pinal, él está detrás de cámara. ¿Qué usted tiene que decirme de esto? Yo bendiga a la pastora, bendiga a cada uno de los televidentes que están viendo y escuchando este video. Para nosotros es un grato honor. Pastora, tengo unas cuantas preguntas que hacerle, porque las redes han traído, pastora, mucha confusión en medio del pueblo. Mucha confusión por lo que se dice, por lo que se predica, por la manera en que se predica. Una de ellas, pastora, es que hay mucha controversia, pastora, porque la gente entiende que no tiene a Dios, que nosotros somos un pueblo y que en medio nuestro, pastora, no debe haber esa diferencia que hay entre una persona que dice ser seguidor de Cristo y otro como nosotros que somos evangélicos. ¿Qué usted me diría, pastora, acerca de eso? No, lo que pasa es que hay muchas corrientes de pensamiento. Y el mismo Jesús dijo que estaban con nosotros, dijo alguien, creo que fue Pablo, uno de los apóstoles, dijo que estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Hay concilios, hay concilios, que una de sus reglas que ellos tienen es que para tú ser pastor, tú tienes que hacer un instituto teológico. Hay personas que la familia entera son pastores porque ellos creen que el pastorado es un manto y que el pastorado es como un reinado de monarquía. Y conozco gente que no tiene nada de pastor, que lo mandan a los institutos. ¿Qué tú estás haciendo? No, yo estoy haciendo un instituto de cuatro años para ser pastor. El llamado se estudia. El que, el, perdón. El llamado no se estudia, sino que el que es llamado se forma y se capacita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría, da pena decirlo, que la mayoría de todas estas acciones se ve en el pueblo sana doctrina y se nos ve como un circo. Y la gente ha visto al pueblo conservador que guarda el evangelio antiguo. Nosotros presumíamos de portar una verdad y personas sin tener alineamiento ni conocimiento bíblico ni manejo ni revelación de Dios nos han convertido en el asme reír. Parte del pueblo conservador, como la gente no sabe diferenciar, hemos venido a hacer el circo y a hacer los bufones del que no conoce, pero no todos, porque se nos confunde. Otra pregunta que quiero hacerle. Con respecto a los predicadores, muchos predicadores que cuando están evangelistas, que cuando están ministrando en la calle, le pasa a una mujer, por ejemplo, que no ha conocido a Dios con una minifalda y ellos comienzan a vociferarle, a decirle, esta mujer, hija del diablo y tantas cosas. ¿Qué usted entiende para tu hora acerca de eso? No, eso es un mal manejo, porque si vemos... Entonces yo me pregunto, yo me pregunto, los artistas de alta élite y los gobiernos, los altos dignatarios tienen lo que se llaman el vocero y dicen, el vocero del rey, el manager del artista fulano dio una rueda de prensa. Entonces, ¿cómo tú me vas a mostrar un lenguaje de un personaje que tú dices que sigue, pero que no a quien tú dices que sigue y en nombre de quien tú dices que habla, tú no sigues su conducta? Porque hay gente que son maometanos, los seguidores de Mahoma. Hay gente que sigue en el pensamiento de Gandhi. Hay muchas corrientes filosóficas. Aquí hay un patronato que fue de un legado de Joaquín Balaguer. Entonces, ¿cómo la gente haciéndose llamar cristiano hace cosas que Cristo no dijo? Señor, a las únicas gente que el Señor le enfrentó despectivamente, y eso es historia bíblica, fue a los fariseos, pero ¿por qué? Por la alta élite del poder que tenían y la dualidad y la funcionabilidad que tenían con el imperio romano. Señores, cuando Jesús se chocó, la gente protagonista del Nuevo Testamento, un ladrón llamado Saqueo, otro recaudador de impuestos llamado Levi, una mujer adúltera, una mujer llamada María Magdalena, una sirofenicia. Y la gente quiere decir que Cristo le dijo a la sirofenicia perrilla. Eso era un refrán. Pero Cristo la elogió. Porque cuando tú ves el texto de la iluminación, era que el Señor quería sacar algo para dar un ejemplo. Entonces, si Cristo no le dijo a Levi Mateo, ladrón, el diablo te va a llevar. No le dijo a la mujer adúltera, tú eres una ramera, el diablo te va a llevar. Si no le dio el diablo a la mujer samaritana, que esas mujeres representan impías, inconversas. ¿Cómo yo voy a decir que alguien me mandó en su nombre a maldecir? Cuando la misma Biblia dice, tú que tienes que hablar de mi ley. Las almas no se le puede poner un charló, pero las almas no se maltratan, porque tú no puedes hablarle a alguien de ley. ¿Por qué? Entonces, yo digo, y es que no caminan en un nivel de iluminación de la palabra. Ahora yo te voy a decir algo. Hay personas que están enajenadas. La Biblia dice que Dios se entregó a Saúl a una mente reprobada. Saúl caminó en un nivel de soberbia y de altivez, que aunque a Saúl se le dijera la verdad, por no creer primero a la mentira y su soberbia y su corrupción de corazón, le llevó a un bloqueo totalmente a Saúl. Saúl no pudo degustar, perdón, Saúl sí, no pudo degustar de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho eso? Eso denigra el evangelio, porque es que las almas ven la iglesia, ven a los hermanos como alguien diferente, como es un bálsamo. Para los inconversos la iglesia es como un agua en el desierto. Por eso un inconverso, un drogadita, un vicioso, más fácil le dice a un evangélico que lo abrace y no a un impío con saco y cobata, porque ¿cómo le llama el impío? Lacra de la sociedad. Nosotros sabemos que son almas, seres humanos con almas que están cauterizadas por entidades demoníacas. Entonces, ¿cómo tú me vas a emular a decir que tú hablas en nombre de alguien, que tú no haces lo que ese alguien te mandó a hacer? Entonces, yo puedo entender que tú estás usurpando y hay gente que le van a decir, hay de aquel que dijo que Jehová dijo, sin Jehová decir. Y es un hay de exclamación, no es un hay de que yo busqué y encontré, sino un hay de sentencia. Amén, pastora. Una pregunta, pastora. En ese mismo tema, pastora. La Biblia dice que no proferirá palabra de maldición contra un príncipe de tu pueblo. Y encontramos personas que predicando, llaman hijos del diablo, que están descarriados, que están en piso, personas que tienen una trayectoria, como en el caso, por ejemplo, de Ezequiel Molina, que tiene 50 años ministrando a Cristo. No, como 55, 50 y pico. Sin que nadie le haya encontrado falta. Pero personas con esa misma línea de pensamiento se atrevieron a hablar de Gigi Ávila. Y Gigi Ávila fue un hombre intachable. Gigi Ávila lo parió Puerto Rico, pero Gigi Ávila no es de Puerto Rico. Gigi Ávila fue nuestro gran predicador de todos los tiempos, de las naciones, de América parlante, todo el que le corre. Y mire, yo siento una presencia que me corrió como río. Gigi Ávila lo dio a Puerto Rico para las naciones. Y honramos a Dios por la vida de ese hombre, por su conducta, por su trayecto, porque dime de qué presumes y te diré de qué carece. Y la altive y la arrogancia es como el mal aliento. Que a todo con el que habla le da el mal olor, al menos el que lo tiene. Entonces, la soberbia y la arrogancia está destruyendo a muchas personas. Y personas, hermanos, la gente no sabe lo que es construir un ministerio y lo que es construir un testimonio para usted por una envidia y un celo ministerial. Usted está confrontando. Entonces, tú te tienes que dar cuenta independientemente el amado Ezequiel Molina. Si en el hermano Ezequiel Molina hay alguna falta, ¿qué usted cree que tiene que hacer esta alta gerencia de alta élite? Es respetar las ganas de los ancianos. Usted no ve que bíblicamente Dios, porque me impactaba porque estaba con los titanes, y tocamos este tema de Aarón. ¿Por qué Dios no le quitó la ropa a Aarón? Y Aarón censó al pueblo. Aarón hizo un becerro. Y Aarón murmuró de Moisés. Y Dios reprendió a Aarón, literal. Y dice la Biblia que Dios iba a matar a Aarón. Y que Moisés tuvo que interceder por Aarón para que Dios no lo matase. Entonces, si nos ponemos a ver en este contexto, ¿cuál es la consecuencia de esos hombres de levantarse contra los hombres de Dios? Aún David, porque me pueden decir, no, Moisés era perfecto. Ok, pero Saúl, que David dijo, líbreme Jehová de yo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Hay gente que por su edad física y por su trayectoria, tú no puedes proferir, porque son personas que han tenido un legado y Dios es que lo va a juzgar. Hay juicios que nos toca a nosotros, pero hay cosas que están en la soberanía de Dios. Entonces, por eso te decía, amado esposo, de la ignorancia. Y se va a tener que regular una ley para la persona poder pastorear. Se va a tener que regular, hermano. Usted ve, las iglesias están vueltas en un desastre. Usted debe, cada tres esquinas, una iglesia, como que una banca, como que un ventorrillo. Persona, hermano, los pastores, nosotros. No voy a juzgar, pero voy a hablar con amor y con respeto de mi gente de mi línea, mis amados. Los pastores que tienen aire de prevícero, sepa quién usted va a mandar a pastorear. Gente levantando obra para llenarse el pechito. Y ni siquiera ellos mismos caminan en niveles de iluminación bíblica. Gente sin ética ministerial. Gente sin formación esclesiática. Dándole iglesia, llamándole pastor, ungiéndole, que no saben ni siquiera. Que yo le digo ahora mismo, pastor, ¿cuáles son los doce hijos de Israel? Que yo comience a decirle. No, que yo le pregunte a esos pastores, ¿cuáles son las doce tribus de Israel? No dominan lo básico al dedillo. No tienen la capacidad de darle un maná fresco. ¿Qué es lo que le ha enseñado? Vocea, brinca, salta. Ya tú eres un evangelista porque tú te ahogaste. Se te salieron tres. Y no voy a llevar sobremojado como el niño. Pero me dijeron que ese niño se retractó. El niño del ángel ñato. Le hicieron una emboscada. El niño se retractó. ¿Por qué es un niño? Vamos a educarlo. No le podemos dar una bazooka. Vamos a dejarlo, pastores. Por favor, no estén mandando gente a pastorear. Porque te hable bonito. La gente tiene que ser procesada. Y tiene que tener madurez. Hay gente, hermano, que le empezaron a pastorear a usted en el espíritu. Pero ya los aires lo tiene mareado. El pastor, el engrandecimiento. Y llega el narcisismo y el egocentrismo. ¿Qué dijo Pablo? Pedro, que no pongas a un neófito. Un neófito es una persona que carece de experiencia. Y de madurez espiritual. Amén. Dice la palabra que Dios dijo. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento de mi palabra. ¿Usted me está entendiendo de dónde viene alineamiento? Una gente procesada, capacitada. Y que camina en un nivel de la escritura. Sabe que tú no puedes maldecir a un inconverso. ¿Por qué? Porque son inconversos. ¿Por qué el Señor entró en un pleito con Nínive? El espíritu de Joná está en estos tiempos. Que a Joná le están diciendo. Vete, predícale a Nínive. Yo no voy. Mejor me muero. Pero Joná de buena gana fue. Pero primero hizo su lío. Entonces, ¿por qué Dios mandó a reprender a la gente de Nínive? Si eran malos. Eran inconversos. Porque dice la Biblia que cuando él no hizo el arca. Fue que no condenó al mundo. Porque no primero. Tú no puedes juzgar. Porque donde no hay juicio no hay ley. Hasta que usted no le toca maldecir. No es obligado. Cristo cambia. Cristo liberta. Cristo te ama. No hay una educación. No hay un manejo ministerial. Usted ve a los niños en la calle. Predicándole a las almas. Homosexuales. El diablo te va a llevar. Y eso, señores. La gente está alto. El diablo está alto. Y uno está alto de tanto diablo. Amigo, tú tienes un alma que salvar. Hay un plan de salvación. Siga, pastor. Pastor, hay algo que quería. Pastor, ¿qué usted cree, pastor? De un ministro. Que toma el físico de una persona para denigrarlo. Ese fue el caso de una amada hermana. Y me da mucha tristeza, hermano, porque yo tengo el placer de conocer el esposo de esa hermana. Y es un muchacho humilde y muy respetuoso. Y ella es una muchacha de Dios. ¿Sabe lo que yo entiendo? Yo entiendo que eso es un abuso de poder. Y eso es un irrespeto. ¿Tú sabes por qué? Porque si se lo hace a un impío. El impío le va a responder como un impío. Pero dice la palabra que está quieto. El Señor le dijo a Israel. Y ve la salvación de Jehová. Y hay personas que hacen de la gracia una desgracia. Y hay gente que el don que Dios depositó en ellos los tejilversan. Y maltratan, pisan, humillan y menosprecian. Y tú te puedes reír. Y dice un refrán muy mundano. Que los de adelante no van ligeros si los de atrás tienen buenas piernas. Y con la misma boca que tú humillas a la gente públicamente. Y con la misma cosa que tú conviertes a las personas en el arme reír. Eso mismo se va a vertir contra ti. No es el calma. El calma en el evangelio no existe. Ay, le camasó. Yo siento a Dios. La Biblia dice que juicio sin misericordia se hará para el que no tiene juicio sin misericordia. Para el que no tiene misericordia. Para el que no tiene misericordia. El evangelio y la vida es como un restaurante. Que nadie se va sin pagar la cuenta. Y cuando tú agarras la debilidad de tu hermano para tú hacer un circo y un show mediático. Porque una cosa es corregir el pecado. Pero otra cosa es tú corregir, como dijo Gandhi. Que hay que corregir el pecado, pero no hay que destruir al pecador. Que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Eso lo dijo Mahama Gandhi. Y Martin Luther King dijo que él no le tenía miedo a la boca de los culpables. Pero que a él lo que lo llenaba de tristeza era el silencio de los inocentes. Y en un momento determinado, hermano, a la final de la jornada, yo voy a decir como dijo Janis Rosario. Dios va a poner en su puesto a cada quien. Porque a veces a nosotros se nos olvida que no podemos convertir la gracia en una desgracia. Ni podemos convertir la libertad en un libertinaje. Pero eso es paupérrimo. Cuando usted agarra a una mujer de Dios y usted agarra cosas personales que dan de qué hablar. Porque como tú siendo mi esposo me vas a decir a mí que tú te vas a fijar en los pechos de tu hermana. Y que tú te vas a sentar por corregir un pecado y va a denigrar una parte íntima de tu hermana. ¿Con qué se come eso? Porque hay que ser muy brechero y hay que ser muy paupérrimo para denigrar a una dama. Dios le bendiga, pastora. Pastora, tengo una pregunta más para usted. Que esta la digo yo personal. Pastora, hay un grupo de personas que al ministrar la palabra de Dios. Ellos entienden que el poder se manifiesta a través de la muesca que ellos hacen. De la manera en que ellos se expresan. De lo duro que hablan. De cómo mueven la mano. De cómo se sacuden. Y ellos quieren dar a entender que Dios se está obrando a través de ellos por ese simulacro. No, lo que pasa es que hay un patrón de conducta muy feo en los cristianos. Por eso le decía, pastor, que parte de la desgracia en el pueblo. Y quiero decirlo a nivel mundial. Todos no son sana doctrina. Los cristianos, el concepto de sana doctrina es alguien que guarda o senda antigua o conservador. Conservamos el evangelio puro. Conservamos nuestro atavío. Y no es que no tengamos nuestras debilidades. Pero en lo que nos toca estar alineados. Estamos alineados y en lo otro lo vamos a ir trabajando. Porque esta santidad es vivenciaria y es progresiva. Pero la falta de conocimiento en algunos hermanos que ha llevado esto. Porque la Biblia es el manual de conducta. Y aquí hay un personaje que fue una leyenda en sus tiempos. Que hasta en los ademanes de esta persona se imitó. La forma de hablar, la seña, que yo soy el enviado, que repete los patriarcas. Y a veces yo veo cristianos que son el asme reír en el evangelio. Usted sabe lo que es un patriarca. Métase a la luz de la escritura. Cuando la Biblia te habla de patriarca, era una persona que era padre de una familia. Pero que marcó su familia y también marcó una generación por su trayectoria. Abraham es un patriarca. Busque. Y hay patriarcas en estos tiempos, sí. Hombres que tienen peso, que han dado su vida en el evangelio. Hombres que no tienen tacha. Que usted le podrá buscar situaciones conductuales. Que si algo, porque no somos perfectos. Pero en el ámbito de llevar una vida en el espíritu. Le han pasado un proceso a Dios y le han pagado. Y usted no puede atropellar. Porque a veces el narcisismo, el egocentrismo y la falta de ayuno y oración. Te hace creer a ti que tú eres el hombre de la película. Porque la soberbia es como el que tiene mal aliento. Que todo el mundo lo sabe cuando habla, menos el que lo porta. Te bendiga, pastor. Una pregunta más, pastora. Alguien me dijo en una ocasión, pastora. Me dijo otra persona. Me dijo, mira. Tú quieres conocer cuando un profesor es buen profesor. Bueno, si al profesor se le quema a un estudiante, es un buen profesor. Pero si a ese profesor tiene 20 alumnos y se le queman los 20, es un mal profesor. ¿Qué usted cree, pastora, de un cristiano, de un evangélico que tenga conflicto con todo el mundo? Mire, se puede tomar, entre comillas, se puede tomar en dos vertientes. Se puede decir, bueno, porque todo el mundo está contaminado y yo soy el que estoy bien porque porto la palabra. Eso se llama soberbia y arrogancia. Hay un verso de la palabra que dice, que dijo Jehová hablando, que el aborrece el que dice, apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Cuando usted ve a un cristiano que choca con todo el mundo, ahí hay un patrón de conducta, ahí hay una anomalía. Ahí hay un espíritu de egolatría y de narcisismo porque el narcisista cree, se cree la película, él es el mejor, él es el bueno, es carismático. Pero si él no es el protagonista de la película y si no llega él, el cumpleaños no se da porque él es el centro. Entonces tú tienes que analizarte cómo tú puedes chocar con todo el mundo. En la única parte que pasó eso fue en la Biblia con Micaía, pero vemos cuál era la propuesta. Todo el mundo estaba de acuerdo porque estaba en pecado. Más no, no por eso no, no, eso no se da de este lado porque eran 850 profetas, pero eran que estaban alineados al pecado. Señores, pero aquí todo el mundo no está alineado al pecado. Hay grandes hombres de Dios que no están en las redes. Y uno tiene, uno es un hombre de Dios porque uno le ha pagado un preso a Dios. Entonces, cómo puede ser que todo el mundo está bien y tú eres el que está, todo el mundo está mal y tú eres el único que está bien. Entonces, hermano, hay gente que tienen que cuidarse. Hay lugares que usted va, hermano, que a mí me da mucha tristeza. Como cuando me hacen ciertas preguntas de ciertos personajes que no son, no son hombres de Dios. Pastor, pregúntame qué personajes son. ¿Qué personajes son? Un Balbuena cualquiera. ¿Y cuáles son esos? ¿Cómo? Un Balbuena cualquiera. Un Balbuena cualquiera, Pastor. ¿Hoy quién era Balbuena? Usted parece que usted nació ayer. Hoy Balbuena, Luisito Martí, el personaje de Balbuena. ¿Quién no conoció a Balbuena desde que se quería ir para Nueva York? ¿Quién no conoció un cristiano? ¿Quién no conoció a un José Felipe Poranco Boruga? Felipe. Entonces, ¿qué somos? Comediantes. ¿Qué somos? Silqueros. Desilversando la palabra por un momento de fama. El hombre de Dios que tiene la gracia no tiene que recurrir. Cuando el hombre se le va la gracia y la iluminación, recurre a conceptos mediáticos y show mediáticos en el nombre de Jesús. Están como la mujer de Isaías, capítulo 4. Dice que en aquel tiempo siete mujeres tomarán de un hombre y le dirán, nosotros no comeremos nuestra ropa, no comeremos nuestra comida y no pondremos nuestra ropa. Solamente déjame llevar tu nombre. Hay gente que están hablando en nombre de alguien que no lo mandó a hablar y se están buscando su cuarto y están bajo la influencia del espíritu fariseo. Ellos no defienden ninguna santidad. Ellos se están buscando su cuarto, supuestamente hablando del evangelio. A los fariseos nunca les interesó que Israel fuera libertado. A ellos lo que les interesó era que ya ellos no eran el sonido. Porque ellos se sentaban con sus ropas largas y su filatería y le daban los primeros asientos. Y dice que ellos oraban. Ellos les gustaba orar en las plazas y que le dieran los primeros lugares. Y dice que ellos caminaban mar y cielo para hacer un prosélito y luego lo hacían dos veces, hijo del diablo. Entonces hay gente que se están lucrando con el nombre de Dios y lo que la gente no sabe es que todo lo que está establecido en el cielo está en la tierra. Cuando usted agarra una marca y usted habla en nombre de alguien que no le dio esa autoridad, ese hombre le va a salir a reclamar. Y Dios va a salir a reclamar y va a decir, ¿por qué tú dices que yo dije cuando yo a ti no te dije nada? ¿Cómo tú dices que yo te dije yo no te vi en mi secreto? Entonces algo que caracteriza es que una cosa es la autoridad. Entonces tú no puedes decir que tú estás transmitiendo un mensaje bajo ira. Porque la ira de Dios es una cosa. La autoridad de Dios es otra cosa. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces cuando tú dices palabra desordenada y tú deligras hasta de los pechos de una mujer, de tu hermana y te observa. Entonces tú no me puedes decir que fue Dios que te mandó a hablar. La Biblia dice que de toda palabra que sale de nuestra boca le daremos cuenta al Señor. Y hay gente que supuestamente en una ira de Dios, supuestamente una ira espiritual, dicen un grupo de palabras que usted entiende y yo entiendo que no están en acorde para un evangélico. ¿Qué usted entiende acerca de eso? Es un espíritu fariseo porque le están poniendo carga, diciendo que sopita, que botón, que pijama, que esto, que qué sé yo qué. Y agarrar, hay gente que son envidiosas, pastor. La envidia es el sentimiento más terrible que puede tener un ser humano. La gente que tiene, y te voy a decir algo. Y yo me preguntaría, ¿qué se siente aplastar a tu hermano para tú poder resplandecer? Eso es mediocridad y eso es traición. Gloria al Señor. Mano Wander, ¿por cuánto vamos? Una última pregunta, pastor. Pastor, yo como cristiano evangélico, como un evangelista, como un predicador, ¿cómo hago para ganarme esas vidas, pastor, que no conocen a Cristo, que me pasan de toda manera quizá en droga porque yo caminé por ahí, quizá en alcohol, quizá desnuda? Pero mi mensaje tiene que ser positivo para traerlo al Señor. En todos los aspectos, porque también hay que corregir los cristianos que llenan los altares de pantomima, se visten de papeles, hacen show mediáticos. Hay que tener cuenta, no hay que cambiar el diseño. Dios es moderno, más no mundano. ¿Por qué Dios es moderno? Porque Él vio todos los tiempos, Él es tecnológico, Él es todo. Pero Dios no es mundano porque Dios no se ha contaminado con ese sistema. Y con este sistema, y dice que Él no se inmute, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces yo le aconsejo, hermano, no haga a ti. Eso que hiciste con esa mujer de Dios, de hablarle de su parte íntima, de maldecir y de maltratar tanta gente, Jehová te va a salir del encuentro. Tiene niño, tiene familia. Esa joven yo la llamé y me dijo, pastora, yo no pude grabar, yo no pude ir a predicar ayer. Si hay alguna situación que hay que corregirle, ella es una niña. Nosotros somos gente vieja, que estamos en el evangelio. Y no es así o el diablo que le ha abierto esa puerta a esa niña. Lo que hay que hacerla es cuidarla y encaminarla. Yo no puedo ensañarme en contra del ministerio de esa niña porque quizá Dios la lleve más lejos que a mí. Es cuidarla. Y nosotros no estamos contentos. Y quiero decirle a los seguidores, porque usted ve a una persona con una ropa desahogada, que se vista como nosotros, no nos representan. Yo quiero que usted venga a República Dominicana para que usted conozca el pueblo sana doctrina. Yo soy una que cuando voy a corregir, yo no tengo, no me sectorizo. Pero usted no sabe las cualidades del pueblo sana doctrina. Nosotros amamos a Dios por encima de nuestras debilidades, por encima, pero el 90% del pueblo sana doctrina no es así. Nosotros nos guardamos y tenemos una camalgama. Mire, ahí está Wester, un muchacho de donde Dios lo sacó. ¿Cómo usted cree que yo me voy a parar por el origen de Wester a denigrarlo? Nadie, hermano, Dios ha honrado a ese niño de ser un ex brujo, de ser un niño que dormía en una acera con una familia marcada, hermano. ¿Eh? ¿Cómo yo voy a barrer con Wester cuando aún el mismo Wester es un niño que hay que extenderle la mano? ¿Eh? ¿Usted cree que ha sido el diablo? El diablo no hace muchachos. Ahí tiene el dos muchachos. A todo el mundo le dan una visa americana. No fue el diablo que Dios lo ha bendecido y Dios lo ha honrado, porque no es de quien corre ni de quien vuela. Vemos al mismo anciano, Steven Javier. Mire lo que ese joven tenía, hermano. Y hay personas que han querido ensuciar el testimonio de Steven. Yo, hermano, tuve el honor y honro a Dios por Wander. Me dijo, pastora, usted tiene que aliarse con Steven. Y yo lo defiendo. Amén. Porque yo sé la nobleza de corazón que hay. Y nosotros nos tenemos que cuidar. Lo que tengamos que arreglarnos nosotros, nos lo vamos a arreglar de espalda. Grandes hombres de Dios que están en las redes. Joven de Cristo. Este joven Anderson. Enfocados en Dios. Como Dios está empezando a trabajar la trayectoria de Wander. También vemos a heredias. Señores, nosotros lo que trabaja, lo que estamos en las redes, evangelistas, cristianos, conservadores, no estamos buscándonos nuestros cuartos. Es llevando una palabra de paz, de restauración. Yo quiero decirle a todos esos hermanos de Europa, Estados Unidos, América Latina, porque usted lo vea con una ropa desahogada y profesando una secuestra santidad. No nos representan a nosotros, nos representan los hombres y mujeres de Dios conservadores que portan una palabra de santidad, una palabra de amor que cuando tenemos que corregir, corregimos, pero con amor, con justicia y con misericordia. Sabe por qué es rabacata, rabaconda, yo siento la vida del que me llamó la Biblia, habla de la vara de la medida. Y yo se lo voy a decir a usted, siéntese, porque esta historia no ha terminado. Todo el que habló sin decir que Dios habló, siéntese a ver, porque al final de la jornada lo que dice Mónica Yanet Rosario, Rodríguez de Natera, mi pastora, vamos a dejarle las cosas al tiempo. El tiempo se va a encargar de poner a cada quien en su lugar y prepárese que antes de irse el año, usted va a ver gente en posiciones que Dios la va a derribar. Viene una, viene una apuesta en evidencia de que Dios va a hacer como hizo cuando Moisés, que se levantaron Coré, Condotán y Abirán, se levantaron con un supuesto celo de las cosas de Dios y se levantaron como Moisés. Y Moisés solamente dijo, si ustedes mueren, como mueren los demás mortales, y no es juicio, hermano, porque juicio es que yo maldiga, diga palabras de maldición e improperios, no. Yo estoy hablando lo que dice la Escritura, dice la palabra que todo lo que el hombre sembrar, eso cegará. No es calma, no es mal la energía, es Cristo pagando en evidencia, en Coré se lo tragó vivo, amén. Y Dios marcó la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Las personas que ustedes ven con esos improperios y esas palabras tenigrantes no nos representan, somos conservadores, personas que quizás no tenemos un intelecto de haber estudiado en Harvard, pero el Espíritu Santo educa porque Pedro era del vulgo y era tosco en sus palabras, pero Dios lo educó y terminó escribiendo dos espítulos. Así que no nos representan, si usted quiere saber qué significa sana doctrina, alguien que guarda los conceptos bíblicos alineados a los salvíficos sin alteración, sin contaminar el escenario, sin pintar la iglesia de negro, sin hacer cosas fuera del orden, sin meter el mundo a la iglesia. El sana doctrina depende de varias cosas, primero de la Santísima Trinidad, segundo de sus rodillas, tercero de su estómago, una vida en alchuno y en oración, porque todavía creemos en el diseño original, que yo digo la palabra y que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, amén. Y que yo no tengo que meter el mundo en la iglesia para atraer las almas, porque cuando yo hago esa dualidad, entonces le estoy quitando la esencia al Espíritu Santo. Todos esos silqueros y esos show mediaqueros payasos no nos representan. Así que ya usted sabe, Dios le bendiga, Dios le guarde, shalom, obrajo. Gracias.